Atención, el servicio de la línea de Harley actualmente se encuentra intranquilo. Gracias, chico. De nada. ¡Qué pasada! Te ayudo. Gracias. Sin problema. Eh, oye, ¿crees que añadirás también al nuevo Spiderman? ¿El crío? Sí, puede ser. El original es mi ídolo, ¿sabes? Sí, lo sé. Eh, ¿la tienda de Teo está por aquí? Sí, verás un cartel amarillo. Es fácil. Gracias. Bonito trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar algo de espacio al nuevo? Por si acaso. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Eh, Pete! ¡Voy para allá! ¡Me he perdido el convoy! Bien, faltan un par de premios. Será una satisfacción ver que los tipos que escaparon el año pasado vuelven a la balsa. Mucho. La balsa hace daño a la vista, pero es segura. Siempre que hayan arreglado los efectos de los impuestos. Esperemos. Vale, me estoy acercando. Llegaré pronto. Avisaré a mamá de que llego tarde. Miles, ¿what's up? ¿Tienes la lista de la compra? Hola, mamá. Sí, pero... en la tienda no había leche de coco. Voy a ver si hay en el centro. Vale, gracias. Pero evita mi trauma. El tráfico está fatal por no ver convoy de presos. Ah, sí. Buena idea. Hasta luego, mamá. Tío, ¿cómo hace Pete con esto de la identidad secreta? A mí me estresa un montón. Vale, calma. Calma. Ayudo a Spiderman con un convoy de presos enorme. ¡Puedo hacerlo! ¡Inspira, expira! ¡Calma! Pete. ¿Estás? Aquí, rellenando el tanque. ¿Cómo estás? Bebiendo. Mucho, mucho cuidado. Vale. Es la hora. El IC2 de camino con carga pesada. Recibido el IC2. Tenemos su posición. Es una... gran operación. Tiene que serlo. Cientos de criminales escaparon de la balsa el año pasado. Bueno, ya es hora de que vuelvan dentro. La policía no quiere a mi casa. Sobre todo con el invitado de honor. Tenemos muchas interferencias. ¿Uno de los que ayudó a Doc O, que está ahí? Eso creo. Podría ser Voltur. Tal vez Scorpion. Incluso... Alguien más grande. Vale, tenemos un problema. ¡Espera! ¡Yo me ocupo, Pete! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Se están enviando el IC2! ¡El peso está desequilibrado! Correga, dos, tres, seis. ¡El timón no responde! ¡Listos para impacto! ¡El IC2 en caída! ¡El IC2 pierde altura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El IC2 ha caído! ¡No hay bajas! ¡Carga en peligro! Enviado equipo de intervención. ¡El IC2, espere! Pete, lo siento, tío. No pretendía. Tranqui, no pasa nada. Hay que contenerlo antes de que... No, antes de que pase eso. Hola, arañitas. Miles, tengo a Rino. Pero tienes que contener a los fugitivos. Vale. Contener. Marchando. ¡No me das miedo! Pete no volverá a confiar en mí en una acción como esta. ¡Buen trabajo con el escóptero, chaval! ¡Muy de héroe! Señores, ¿por qué no nos paramos un momento y lo hablamos? Por favor. ¿No? Pues, muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos, deprisa! ¡No vamos a hacer cosas por ahí! ¡Bien! ¡Casi concedido! ¡A punto de ser concedido! ¡No me das clase con eso! ¡No puedo fallarle a Pi! ¡Tengo que controlar la situación! ¡Ahora, oye, brazaco! ¿Sabes que tal? ¡En serio, podías ser culturista! ¡Míralo como una oportunidad de elaborar! ¡Qué bueno es! ¿Qué tal las calles, Spiderman? ¡La verdad! ¡Da miedo! ¡La Navidad en Nueva York! ¡No! ¡No! ¡Nunca había visto al gran Duyant tan de cerca! ¡Una locura! ¡Es una joda de arte! ¡Pero ya no lo dirías! ¡Vaya! ¡Yo diría que por favor encontré una vida! ¡Aquí es un cifón! ¡Venga! ¡Muy bueno! ¡Qué bien! ¡Vaya! ¡Tremendo! ¡Perdona, llave! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Mais! ¡Le pido una quimita aquí arriba! ¡Puedes! ¡Este año tú pasas por el espíritu navideño, Alexei! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Aguanta, Vir! ¡Ya voy! ¡Oh, tío! ¡Quieres comer algo a fleche! ¡Eso no me gusta! ¡Oh, perdón! ¡Felices fiestas! ¡Eh, Vir! En una escala de 1 a 10, ¿cómo vamos? ¡Pieres en generar espectáculo! ¡Puro en minimizar la destrucción! ¡Los titulares del Jugel van a hacerse! ¡Si lo peor que nos puede pasar es un mal titular, tenemos suerte! ¡Mierda! ¡La fiesta de invierno! ¡Pi! ¡Esto está empezando a pintar muy mal! ¡No pienses en eso! ¡Lo detendremos! ¡Mientras sigamos trabajando juntos! ¡Por cierto, me echas una mano aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Vale, Vir! ¡Yo me encargo! ¡Pero todo tuyo, vaquero! ¡Ve, espera! ¡Al centro comercial! ¡Aguanta, arañita! ¡Aguanta, arañita! ¡Aguanta, arañita! ¡Sí, hermano! ¡Oye! ¡Ven, chame la manita! ¡Aguanta, arañita! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡No, ya voy! ¡Te tengo! ¡Estás a salvo! ¡Uf! ¡Muy mal! ¡Hala! ¿Tienes alguna opinión que no sea destructiva? ¡Estoy con posta en el polka! ¡Qué bien! ¡Suena! ¡El fuego de la vida y la muerte me estimula! ¡No, no, no! ¡Fuera largo! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Sabes que estás arruinando las Navidades, no? ¡Pasé las seis últimas Navidades en una pena! ¡Esta la voy a disfrutar! Es un peligro... ¡Ah! Un poco... Es un peligro de pacotilla. Tampoco. Quizá... Creo que es... Un pequeño... ¡Peligro! ¡Eh, Jonah! ¡Qué bien te veo! ¡Muy testigo! ¡Peligro! ¡Un peligro! ¡Traicionero! ¡Y trastornado peligro! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Assionero! Mijo, where are you? ¡No! ¡Sí! ¡E fais tarde! ¡Ah! Mamá, sí. Leche de coco. Sigo buscándola. Está siendo toda una aventura. ¿Estás corriendo? Sí, perdona. No llego al tren. Mira, mijo. No seas mentiroso. Coge la leche y vuelve a casa enseguida. Sí, ma. Mijo, ¿dónde estás? Se hace tarde. Hola, mamá. Sí. Leche de coco. Sigo buscándola. Está siendo toda una aventura. ¿Estás corriendo? Sí. Ah, perdón. No llego al tren. Mira, mijo. No seas mentiroso. Coge la leche y vuelve a casa enseguida. Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Ahora nunca, May. ¡Hay que detenerlo! Allá voy. ¡Hay que acabar con él! ¡Ya! Sí, sí. ¿Qué hacemos? Vamos a caldear el ambiente. ¡Ay, esto es malo! ¡Muy malo! Pete, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos para allá! ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Sí! ¡Necesito un minuto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! No volveré a planear un ataque consejo para la poli. A la próxima, nada de lanzacohetes en un convoy de presos. ¡O mejor! ¡Nada de lanzacohetes nunca! ¡Debajo a Alexeyer! ¡Cuáles son los que están en la calle! ¡Están empeorando las cosas! ¡Estoy intentando ayudaros! ¡No podrás huir! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Tengo vuelvo! ¡Empelada de lanzacohetes! ¡Marquen que arriba! ¡Cállate a Alexeyer! ¡Es un puñetero aclómalo! ¡Mi piedad! ¡Beef! ¡La cosa se pone fea! ¡Hay un tiroteo entre la pola y los jugados! ¡Ayuda a la policía! ¡Puedo aguantar un poco más! ¡Beef cuenta conmigo! ¡Tengo que parar a estos! ¡No estás abierto! ¡Están en el puente! ¡Hasta la vea! ¡ ¡Tặcos boats, hallo! ¡Hasta la vea! ¡Mi r Kindaa! ¡No puede perder! ¡Él nunca pierde! ¡Miles! ¡Necesito! ¡Pit! ¡Pit! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Pit! 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 ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Despierta, tío! ¡No! Este Spiderman está roto. Quiero cambiarlo por otro. ¡Ese me valdrá! ¡Miles! ¡Sal de aquí! ¡Deja! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hacido eso! ¡Gracias! 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 ¡Baja de ahí! ¡Eres... ...un contrincante digno, pequeñín! Los trinitos no te van a avisar, Alexei. ¡Eres un contrincante! ¡Vale! ¡Infiles! ¿Por qué? Perseguirle por la ciudad. Ha sido como burcán. ¿Cómo lo diría? Una aguja en un baján. ¿Aguja? ¿Bajar? ¡No! ¡No! ¡Odio las agujas! Hoy has hecho tanto a mucha gente, Alexei. ¿Estás vivo? Algo sí. ¡Chicos! Vaya, o sea... ¡Vaya! Simon Krieger, jefe de I+.D. en Energética Roxxon. Es un placer. Igualmente. Se nos ha colado la pelota en su jardín. ¡No! Nos habéis hecho un favor. Hemos comprado este lugar. Estábamos pensando en demolerlo. Pero os habéis adelantado. Os lo agradezco. A los dos. Si te enfrentas a Rino... No sé. Vas a llegar lejos, chaval. Gracias. Pero aún es peligroso. Lo retendremos. Para la policía. A mí estos supersoldados me parecen excesivos. Hasta que pasa algo así. ¡Oh! El deber. Me alegro mucho de haberos conocido. El futuro promete. Hola. ¡Venga, vamos, vamos! Tiene razón. Vayámonos. Y que la poli haga su trabajo. Pues... Sí. Sí, vale. Bioelectricidad. Vaya. Te seré sincero. ¡Qué envidia! Eh, mira. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, vaya. A ver, lo siento. Quería haberte lo dicho. No voy a estar por aquí las próximas semanas. ¿Otra de esas bromas que nunca pillo? No. MJ va a cruzar el charco para el Bugle. Y quiere que sea su fotógrafo. Serán como unas vacaciones. ¡Oh, madre! Oye, no sé si estoy listo para volar solo. Hoy la he liado a lo grande con el helicóptero. Pero luego lo has hecho a lo grande. Me has salvado, Miles. Tuve suerte. Oye, llevo en esto ocho años sin refuerzos. Y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado. Pero así es como se aprende. ¿Qué es esto? Un regalo de Navidad. Pero antes de nada, el juramento. Ah. Ah, vale. Prometo hacer todo lo posible para proteger esta ciudad. Lo prometo. Ya está. ¿Lo del juramento es real? Claro. No me lo acabo de inventar ni nada. Te veo en unas semanas, Spiderman. El único Spiderman de Nueva York. Soy el único Spiderman de Nueva York. Soy el único Spiderman de Nueva York. Por favor, no la fastidies. Puedo ya estar tejт Sei-Tien de Nueva York. this will ser好吃. El único Spiderman de Nueva York. Tienes que aprovechas. Tienes que aprovecha la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!